¡Pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! Hola desconocidos de YouTube, soy el Tunas del Tempsorritas y ya estamos de nuevo aquí en Epic Battle Fantasy V y algo que no les había dicho, es que miren, aquí está Ana, tiene la trifuerza, un collar de la trifuerza y sus broches de la cabeza parecen esferas del dragón, no estoy seguro si lo sean, pero sé que sí hay esferas del dragón en el juego de hecho las vamos a ir viendo con el tiempo, pero la era está de raro ¡Qué cofre! Oh, con bolas de nieve Ah, sí puedo ignorarlo Bueno, vamos a pelear contra esta cosa Ya nos atrapamos, ¿no? Pero hay enemigos nuevos, pero son cinco, así que vamos a analizar, escapar y volver a entrar, ¿va? ¡Retira estratégica! Y se preguntarán, ¿por qué entrar, analizar y luego escapar? Pues para poder hacer los tres ataques Cuando son tantos enemigos, si es totalmente necesario Vamos a darle a este Vamos a... ¡De viento, de viento! ¡Cuchilla huracán! Y de fuego al final Ahorita vemos que, bueno, es duende de hielo, supongo que fuego y electricidad Bueno, electricidad no puedo estar seguro, pero fuego es obvio Así que vamos a... Tú eras fuego, tierra y luz Vamos a darle con fuego ¿Qué más eres débil? Oh, oscuridad, tierra y electricidad Sí, entonces sí, le adiviné Vamos a ver cuánto hace el... Ok Y para ti vamos a darte con hierba Obviamente la idea... ¡Deja de escupirnos! ¡Horrible! ¡Mutante! Es un bebé mutante Obviamente la idea es capturar aunque... Bueno, a uno de ellos Vamos a quemar a este Se murió Siento que estamos pegando a niños pequeños ¿Por qué tienen que ser antropomormos? ¡Qué desagradable! Eh, un poco Bien Y ese ya deberíamos de tenerlo Bien, tenemos un duende de hielo ¡Déjame en paz! ¡Ataca a otro! Ah... ¿Qué? ¿Luz? ¿Estamos luz? Ya, no tengo con... Sin patas no tengo ningún otro Ok Ah, no, pero no sé Ah, tenía el estado de prisa Ok ¿Se acuerdan que a Natalie le puse un reloj? Este reloj lo que hace Es que puede tener un turno extra Eh... De vez en cuando va a tener un turno extra Bien, otro huevo de Pascua Terminamos aquí Vamos a... Ahorita todavía no Mal Es así, 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 así Y tenemos ese cofre Ahora sí vamos a... Vamos a pelear contra el monolito Eh, esa roca es... Esa roca enorme es un enemigo Va, seguro que es parte del decorado Vamos a analizar Creo que nos podemos surtir rápido a los murciélagos Hielo y explosión No tenemos nada de explosión Bueno, vamos a darle con electricidad a estos A ver si lo mata al de arriba Sí, bien Ay Se empatan Necesitamos ese nuevecitos Ahora Tenemos dos turnos de resurrección Hielo Vamos a usar hielo Y Natalie Electrocuta ese murciélago Listo Solo queda la piedra Hielo Podemos usar Genesis Pero... No le va a hacer nada Y solo voy a estar desperdiciando No, además todavía tenemos tiempo de vida Ok Explosión Insisten que cómo es posible que no tenga una explosión Ah, sí es cierto El gato de sushi El gato de sushi hace... ¿El gato de sushi? ¿Qué hace en este juego? ¿Qué hace en este juego? Es de otro juego de... Del creador, supongo La verdad es que... La saga que sí he seguido siempre es Epic War of Fantasy Ahora sí debería de... Penes... Penes Atraparte pero es imposible Definitivamente No lo mates Bien Bien Bien, el siguiente turno lo atrapamos Subió su evasión No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que es prácticamente resistente a todo A ver, este... No, es 100% eléctrico Vamos a utilizar protección ¿Cómo funcionan los aumentos? Pensé que se acumulaban Pero no, entonces Se asisten por completo El aumento Ah, ok Eso no lo sabía Está acumulando energía Tengo un mal presentimiento Ok Eso no está bien A ver No lo dice No lo dice No se deja ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Debí de usar Génesis! Ah, ni modo Pues ya que No quería Pero bueno Nunca me alegré tanto De derrotar una roca ¡Qué enemigo tan poderoso! Eh, no lo pudimos capturar Ni modo Vamos Un espada de hielo Ok Vamos a ver los equipos No, todo igual Para sin patas Igual Igual A Natalie Deberíamos cambiárselo Este que es resistente a hielo Y la varita Esta es de oscuridad La que traemos es de veneno Vamos a ponerla de oscuridad Y además vamos a ponerle La espada de fuego Ok Así está bien Ah, cierto Así Vamos a Vamos a ¿Cómo era? Ah, sí Ok, así, así, así Así, así Así, así, así Así Y así Ok Creo que di vueltas de más Pero bueno Y salimos Ah, luz Estamos en otro continente Y ¿Pero qué demonios es ese castillo? ¿Y quiénes son esos que llevan abrigos negros y parecen malvados? ¿Qué les bujo? Bueno, la verdad es que no me hacía falta ayuda para derrotar al siglo Pero vivimos en un mundo grande y peligroso Y resulta que hay una fortaleza llena de fascistas ahí delante Listos para empezar una guerra No quería asustarte antes Pero me temo que debemos avanzar sigilosamente Es el único camino Ah, con que nos ocultas cosas Eso está muy mal Pero mire el lado positivo Podemos probar nuestros poderes contra gente malvada, de verdad Y seguro que no tendrán objeciones si saquemos el castillo, ¿verdad? ¿No tienes miedo? ¿Tampoco estás enfadado? Bueno, es un alivio Si lo único que te preocupa es el botín Ahí dentro hay uno muy grande Procura que no te disparen muchos Sé que eres capaz de aguantar unos cuantos tiros Pero morirás si recibes los que sientes Adelante Puedes ir detrás de mí si así te sientes más segura Ok, hay un cofre Aquí hay un Una rama ¿Tú qué? Eh, los que acaban de salir de la cueva No le puedo acercarse a la fortaleza Ferra, a nuestro líder Las destruirán cualquier intruso Es una provocación Ya sé que no Ya sé a qué se dedica a tu banda Los pnj no me dan miedo Pnj es personaje no jugable Jejeje Las no es un pnj cualquiera Ya lo verás Bueno, vamos a intentar capturar Este es el arma perfecta Mata y fría los enemigos al mismo tiempo Los dejas a brazos y crujientes Ah, analicemos Este me voy a salir Pero ya saben que porque quiero atraparlos Y estas escéritas, las menas Sí, se sacrifican Así que vamos a salir Retira de Estratégica De nuevo Ahora sí Espero que este esté hecha de piel sintética Pero con la cantidad de animales Que se están matando Lo dudo A ver Fuego, hielo y explosión Trueno, hielo, viento y explosión Vamos a intentar quemar una de estas A ver cuánto daño le hago Ah, veamos si eso es suficiente Bien Tenemos una mena de ¿Qué es? De Peridoto Y la de Zafira La de Zafira, eh Zafiro De fuego Vamos a utilizar Desatar Dime que no te Sí, se sacrificó Supongo que podemos O bien machacar esas rocas O bien resistir sus ataques Y dejar que se autodestruyan Eh, ¿qué es ese sonido? Maldición Vienen goles desde arriba Ok Otro enemigo para analizar Y hay lluvia Así de en el ambiente Vamos a curar a Natalie Vamos a Utilizar Navecitos Y vamos A analizar al golem Que se ve que va a ser Oscuridad Explosión siempre Los enemigos de roca Siempre son débiles O sea, la explosión ¿Cómo puede moverse tan rápido Un montón de rocas? ¿Será magia? Sí Definitivamente Hielo Y explosión Ok No se vio que le hiciera mucho Vamos a intentar Ah, no sé Ah, utilicemos El gato de sushi Para Curarnos un poco más El gato de sushi Solo cura a dos aliados Pero siempre apunta A los que están Más debilitados Creo que deberíamos Tratar a esos golems Como si fueran Mini jefes Y procurar Procurar Infligirles Todo el daño posible Ok Tenemos Obscuridad Viento Vamos a utilizar Ya directo Obscuridad Acabo de ver Una silueta luminosa Con forma de gato Se pareció mucho A la descripción De Dios Gato Que aparece en el libro De gato Bah, no creo que fuese No sé Vamos a A aventar Ragnarok Si lo vamos a tratar Que todos contemplen Mi colección completa De espadas Desproporcionadamente Adormes Ni siquiera puedo levantarla Así que bastará Con dejarla Esquerda del cielo Si los vamos a tratar Como mini jefes Como mini jefes será Y vamos A ir con todo No soy tan estúpido Como para tomarme Los goles a la ligera No son nada ligeros Pues entonces Deberíamos De invocar Al conejo de Baba Empiezo a entender El gusto Por dar rendes A los demás Ok Ajá Cobramos a Nats Y yo creo Que vamos a defendernos Y que La protección Del conejo de Baba Haga lo suyo En el siguiente turno ¡No! ¡Sipata! Sin patas Es demasiado Puro para este mundo No mereces Sufrir de esta manera A por ello Sin patas Tú puedes Conejo de sushi Digo Gato de sushi Bien Y vamos A darle Con desatar No hizo nada No hizo nada Si traigo la de fuego Pensé que te voy a traerla Y aparte es de agua La otra Así que Vamos No lo mates Lo mato Bueno Está bien Al menos Al menos Al menos conseguimos Un Esclavo En esta En esta pelea Vamos a Mejorar habilidades Todavía no podemos Comprar leyenda 800 400 Ok Para Natalie Sentencia ¿Por qué debería estar el de revivir? Ah no Creo que ese es el de Es de los Que son Añadibles Bueno Vamos a Agarrar Luz Sagrada Y Y ya Por ahora Está Y para Sin patas Tenemos que Seguir esperando Para Corte Veloz Tenemos Tesoro Ah Tres Que no Hemos Conquistado Vamos A darle Con electricidad Bien Con eso Debería Bastar Para atraparlo Este Se va a suicidar Así que Concentrémonos En este Vamos a darle Con este Vamos a darle Con hielo A este Ouch Ouch Y más Ouch Ahora con hielo Vamos a eliminar Primero a este Ya nos Quedamos Al final Contra Este Ah no Pero Sin patas No tiene Nada Contra Así que Vamos a Utilizar El corte Eléctrico Con este Y Lo volvemos A darle Con hielo Aquí Ouch Sin patas Necesitamos Ese gato Ese gato De sushi Bien Bien Ahora Vamos a Envenenarlo Hay que envenenarlo Bien Envenenado Están No No Casi Le doy Con hielo Es Con tierra Maldito Ah De veras Es débil A la luz No Huechizo Ya nos Molestarán Más Los enemigos Malignos Y los No Muertos Si Natali Pero no Quería que Lo Mataras Buena Partida Chicos No Quería que Lo Matara Quería Atraparlo Mató Nuestro Glorioso Líder Prometió Sedernos El Contiente Del oeste Cuando hayamos Conquistado El mundo Lo siento Por los Familiares Y las Amestades De nuestros Enemigos Que iban Allí Eh Allí Está Mi Hogar Y No pienso Renunciar A él A ver Si Algunos Se atreven A dar Un paso Al frente Escoria Nuestro líder Es astuto Su ejército De robots Prevalecerá Se presenta El oficial Helmut De la división De artillería Pesada La operación Fuego Infernal Está en marcha Tenemos Ordenes De rezar Todos los bosques Que se interpongan En el camino De nuestro ejército Y no hay otra Solución Muchos campesinos Perderán Sus hogares Las órdenes Son las órdenes No estoy Programado Son el teléfono Blablablablabla Aquí se acabó Este capítulo Va a quedarse aquí Salimos de la cueva Bueno Hasta eso no fue Ah maldita sea No Hasta eso no No Fue tampoco Pero bueno Eso va a ser Todo por hoy Gracias por ver Y ahí se ven Salimos de la cueva Salimos de la cueva